¿Tienes favor? Hoy chicos tenemos un nuevo video y hoy estamos con una nueva serie de verdad, es nueva esta vez vamos a estar en modo extremo o hardcore así se dice por si no saben que es hardcore en modo extremo es un modo de survival que no puedes no respondes así que esta vez va a ser un poquito difícil el reto y cuando consigamos las cosas de diamante matemos a dragón y ya está esto va a durar no sé cuantos episodios ¿Cuántos episodios traes tú Fabián? Pues solo yo voy a hacer hasta 30 episodios 30 es mucho en la serie de Mike se demoraron 16 episodios 14 vamos a hacer eso ya y entonces está cortando el Minecraft y ahí está ya no me voy a ir muy muy de Fabián ya todavía no tengo más que debes de hacer algo algo ay ya me he unido me voy a desunir ¿y cómo haces para qué? ¿qué haces? para que sea sorpresa sí pan pan y entonces chicos Fabián me ha dicho que ha aparecido cerca de una aldea y me ha traído una sorpresa ¿qué sorpresa? oh sí pan pan el pan oh mucho pan has traído mucho pan ¿qué me vas a pagar? pan pan no se puede sobrevivir sin un pan sin un rico pan me voy a hacer todo el pan que tengo tengo un stack no ya 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 puro pan vamos a sobrevivir a base de pan tengo un stack ya ya me voy a hacer mucho pan mucho pan muchísimo oh my god oh my god oh my god no se controla el el esto ahí está ¿cómo se pone así? oh wow una gran idea yo estoy aquí haciendo un montón de pan ese es el pan más rápido ¿tú sabes? que tengo bastante pan ah chip y clic de leche chip y nos alimentamos a base de pan ¿no es cierto? sí aquí voy a poner un stack chip perfecto pan ¿cuánto pan has trajo? ¿cuánto pan has trajido de la aldea? dos dos stacks una para ti una para mí y es para hacer tres stacks de pan porque ya me lo he hecho todo y feliz año un pico un pico un pico empezamos tenemos pico ah es que ya lo estaba estamos grabando fuera de cámara ¿no? que ya tengo tres stacks de pan tengo tres stacks ya ahora picamos ¿qué voy a hacer? estamos en modo extremo porque no saben dame toma una pala para allá sí ya gracias escúchame estamos en modo extremo ya ya encontraste el blanquínita a la primera encontré carbón en la pierna oh encontraste carbón me lo llevo y te lo doy espérate no yo necesito unos tres carbones ¿otra? ya has encontrado aquí tienes carbón oh sí tengo que buscar carbón yo tengo mil carbones para picar más rápido a ver nos trabajamos las mesas no esta piedra no la pico eso es para subir te voy a poner una tierra voy a tirar mi mi pico de madera para no estaba por hacerme bueno aunque no tengo palos no me iba a hacer nada no me iba a hacer nada sin palos ni carbón porque con los palos se hace el carbón digo las androchas y mi madera y yo piqué dos de madera amigo no hay madera no hay madera aquí se llevó a la mesa de crafteo para abajo no puedo hacerme un pico ¿me das uno de piedra? no si lo lo quieres uno de piedra si yo ya me he hecho los sembramientos de piedra yo yo solo yo no me hice el pico me voy a hacer yo también me hice el pico estamos en modo extremo uy 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 voy a usar un pico de madera con la una oh más carbón más carbón yo ya voy a usar para carbón 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 bombón cuando tengo ocho está bien ¿qué? cuando tengo ocho yo ya tengo más que ocho pero ocho de piedra ah ocho de piedra yo pensaba ocho de carbón cuánto carbón tiene muy poco el grillo no voy a subir más no se ve nada ahí está ahora sí se ve uno le subiré el grillo dos cuatro así se baja con estilo y sin hacerse daño no nos tenemos que hacer daño por ocho oh my god cuánto carbón 10 esta puede ser nuestra casa ¿sí? si quiero sí va a ser porque una casa mina no la voy a ofender además que en las minas podemos tener podemos ir podemos entonces cuando estás en una mina no tienes que bajar se está haciendo de noche y no tiene la cama para que no venga el sol tapa tapa no mejor no mejor no voy a hacer uy 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 que no veo que no veo no me hice las antorchas chicos ay no 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 así no así no voy a hacer estas antorchas pero si las tienes en la mano iluminan ah no fueron pereza yo voy a poner tengo 8 al 8 8 perfectito te doy más antes no 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 me des yo ya tengo 6 no necesito más mi pico de piedra tengo 14 ahora pero Fabián ahora hazme un corte para hacer ok no puedo hacer corte porque no sé hacer además si lo hago el video se acaba no 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 pero sin ¿cuál mina has hecho? no te he visto ah en la mina de allá de la aldea voy a mi espera que me telepuesto a la aldea solo que tú me ves es que solo un telepuestamiento que tú me velas hace ¿está bien? ya ya ¿y dónde? ah sí chicos pero que todavía no me trampo ahora sí me puedo trampo el que hace el otro lo puso para no trampo me voy a coger la espada digo me la voy a coger me la voy a craftear es importantísimo hacerse palas por si una aldea bueno por mí no encontré una aldea no tengo madera chico no gracias maderita gracias por una más una más bueno gracias esta mina he pesado un montón de calvón yo tengo dos dos de calvón y un stack dos stack tres stack cuatro stack cinco stack seis stack siete stack ocho stack espérate que voy a poner los hornitos este horno tiene que ir aquí mira y estos dos hornos ¿cuántos hornos hace? ah estos tienen que ir aquí aquí voy a crocer uno más pon pon uno ahí ahí también me voy a transportar a la aldea y se la salgó mucho loco para la ciudad ya ya me transportaron a la aldea y he volvido mira toma no te vi no te vi es que es que me tampoco un horno y luego el que miren que me 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 veías aquí ya yo voy a darle esto porque estaba dominando también pero voy a hacer algo aquí aquí ya perfecto ya y lo he hecho con una mesa de plateo voy a hacer cofres ya voy a picar con la piedra con la mano bueno ¿por qué no la picas con con un pico o algo voy a hacer un cofre bueno voy a hacer uy no me he equivocado ya sé cómo hacer las cosas espérate espérate uy chicos que no me tienes que matar ya voy a hacer dos cuatro cofres para los dos ya no te preocupes ok es que yo ¿por qué me das un stack para que seas feliz y entonces no sé no sé por qué me das un stack pero bueno yo todavía no quiero un stack pero no te preocupes mira pon los cofres aquí no ponlos pon así pero voy a poner más otros no no pongas más esos son suficientes ya 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 ¿Y para qué queremos una mesa de plato sin primer copla? ¿Por qué tienes tantas cosas? Espérate, espérate. ¿Y entonces? ¡Uy, uy, uy! ¡Chiririr! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánto raja! ¡Un momentito! ¡Esto está mal! ¡Que me he equivocado! ¡He puesto el cofre ahí! ¡Con cuidadito! ¡Pico! ¡Una esta fe! ¡Ay, me duele la pancita! ¡Esto es el cofre, no lo necesito! ¡Mami, me duele la pancita! ¿Quieres comer o quieres agüita? Agüita, por favor. ¿Cómo es el comercio? ¿Cuál es tu cofre? ¿El de arriba o el de abajo? No va a ser el de abajo. Mi cofre va a ser el de abajo, ¿ya? ¿Qué es el comercio? ¿Y entonces? Mi cofre es el de abajo y el tuyo es el de abajo. Y a ver... ¡Cuidado, cuidado! ¡Mmm! ¡No, goto un hotel! ¡Ya, entonces! ¿Quieres agüita, Santiago? ¡Ah! ¡No! ¡Mmm! ¡Peniso! ¡Es de noche! ¡Espérate! ¡De abajo! ¿Por qué? En, 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 dice Winnie, 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 Winnie ¿Cuánto has escrito hoy? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Pero no pongas tantas Esa, esa no la pongas Esa es para subir, permiso Uy, casi te pego, permiso Permiso No pongas esas trampillas ahí ¿Para qué las? No puedo abrir las mesas de cripto A ver Algunas no las tienes que poner Pero otras sí ¡Ah, Clipper! ¡Me han matado! Es que te dije que no te cojas cosas Y que, bueno, no te has cogido nada Pero te dije que, que no hagas Sí, escúchame Es que te dije que no te cojas Digo, que no pongas tantas Porque otra vez la maldición a ver Muchitos Por aquí se va a acabar el video